con el objetivo de fortalecer el turismo gastronómico en la ciudad de cali avanza la renovación y mantenimiento de la plaza de mercado alameda en esta etapa se están instalando modernas tejas termoacústicas en la zona de restaurantes a lo que le seguirá la renovación de la zona de residuos e hidrosanitaria de la plaza todo esto como iniciativa de la alcaldía de cali avanzado el tema del mantenimiento a la estructura se está haciendo la limpieza las herchas que componen lo que soporta la cubierta de esta zona de cocinas en el primer módulo sus especificaciones técnicas de ser termoacústica la teja tiene unas propiedades de aislante térmico porque para solucionar principalmente el problema por el cual se requirió cambiar la cubierta que es el calor tan impresionante que hay en esta área el tema de calor en zona de cocinas en zona de verduras y en zona de carnes pues es un tema que agobia muchísimo con este proceso de cambiar este tema de tejado queremos brindarle a la comunidad un mejor ambiente una mejor un mejor recibimiento una mejor estadía dentro de la plaza ¡Gracias!